Si vas a hacer propaganda el tal que me salga de la campera, avísame. No te vayas de cagar de frío. No boludo, pero me puse porque viste la tanto, una brisita fresca. Sí. Le pongo un puntito. Le tiro una moneda, sí, sí, sí. Más allá de los rencores creo que... No, te agradezco. Dale, está ahí solo, eh. Bueno, te acepto. Ahí va, gracias. ¿Te comés el picochete? No. No lo digas tan brusco. Bueno, pero no se lo... ¡Limpialo, Limpialo! ¡Quieres venir! ¿Qué es eso, Luchavol? ¿Quieres venir? ¿Qué haces? ¡Contrao, Central, Chavo, Central! ¡Ale! ¡Agarra! ¿Por qué? Aplausos ¡Vamos Frasco, vamos Frasco! Solo, solo, solo Solo ¡Muy bien! ¡Muy bien equipo! ¡Muy bien equipo, Carri! ¡Vamos, Dale Carri! ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco, Centrale! ¡Van, dale, Central con Franchu! Dos centrales, así de cinco. ¡Ey! ¡Ey, Franco! Cuando atacamos, pasamos dos abajo. No me cierro si te ven. ¡Dale, dale, dale! ¡Toy, tío! ¡Fuera, la alternativa! Mal, ¿no? Hace rato que no lo veo, Coco. Estaba re desaparecido. Me giró. Estaba en la esquina pensando, tranquilo. ¿Cuánto? Tres, dos. 0-0, perro. Pásalo, sí. ¡Facúl! ¡Facúl! ¡Firme! ¿Qué? ¿Qué cosa? No? No. Está muy limpia, no sé. Puede ser la segunda. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pero siempre es así, amigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está fondo de nuevo, ¿no? Sí, no, es... ¿Es el que me quito, no? ¿Eh? Sí. ¿Vos me dijiste que iba a faltar? Sí, sí, sí. ¿Cuándo? Ahí está. 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 No te dije nada, te pido reservada. Y un hueco de esta tira, ¿no? Se lo decía después. Fijalo, fijalo. Listo, cool, listo. Está en posibilidad de que pase un cañón. Baja con fuerza, boludo. Baja una mano. Sí, pero voy a que... ¿Cómo hace? ¿Tac? Sí. ¡No! Pero por eso te digo, así tan fácil y que baje con tanta fuerza... Sí. ¡Voy! ¡Voy! ¿Qué hacemos? ¡Voy! ¡Ya estás tranquilo! ¡Ya eres! ¡Ja, ja, ja, ja! Decíle que le pinchó. Sí. Ya están pinchando. Franco 2 rebotá Meta a pinchar Meta a pinchar Yo no juego ni nada pero creo que así no se juega Por lo que me comentó a mí el de Papu de Cancadón, Leo No sé, yo no estaba ahí No sé, yo no estaba ahí No sé, yo no estaba ahí Pase más cerca Pedíle de nuevo, pedíle de nuevo, pedíle de nuevo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo! ¿Solo? ¡Solo! ¡Solo! ¡Eh, jueves! ¡Gracias! ¡Si! ¡Si, si, dale! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí, dale! ¡Barnillo! ¡Afuera! ¡Ale, suave! ¡Ale, suave! ¡Ale, amigo! ¡Tra en la otra! ¡Se acerde aire! ¡Ale, fronfano! Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 vámonos. 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 Vámonos, vámonos, vámonos. 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 Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Vamos! 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 ¡Ah, pero en el partido! ¿Está filmando? ¡Pisala más acá! ¡Pisala! ¡Eh! ¿Qué onda? ¡Vamos! 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 ¿Y se vio bobito como se vio? ¡Vamos! Por eso, es que en el pie se vio así y que clavó en el... ¡Ay, no! Cuando se plantó para pegarse... ¡Eh! ¡Venía detrás! ¡No! 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 Lo de F cr walls! ¡No! ¡Nadie! ¡No! ¡No! viene mal, viene mal la flor si, si, viene re mal como ronbolo muy mal el dolor de acá este acá el otro día me doblé así no me doblé así si, que onda me chocaron yo venía por una avenida venías volviendo con el celo no llego no, no, venía por una avenida estaba careta y una mina que lo fue en rojo que lo fue en rojo la avenida Sancha la avenida que viene y toco bocina, toco bocina frenando, frenando y la mina nunca frenó le pegué en la ¡SORIO! ¡SORIO! amarillo me pegué en la rueda osea porque intenté llegué a amortiguar un poco la velocidad y eso claro y decí que fuiste bajando vos a medida que ibas tocando no, llegué a frenar, frenar con todo pero hiciste que sea más leve uuuh si, 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 más leve el toco ¿que onda? ¿te tiró o algo? eh, quedé abajo de la moto boludo me duele toda la rodilla y me duele un poco ¿te di a casco? que hice pero no fue tan grave pero si, si, si la moto se arrepentó 4, 4 boludo y donde en endroit y donde la de la moto są chale en kak si, si chale tiene echo yo ser ja ¡Venís, venís Frank! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡No! ¡Vale, vaya! ¡Ya sonó! ¡Cambió! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Frí el hielo! ¡Cabar, aburrido! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Medio, medio, con su lado! ¡Avanzá, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Catus, ponzaña! ¡Sichiado! ¡Vamos! ¡Cus kill! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vení! 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 ¡A ti el arco! ¡Vale! ¡No! ¡Bien! No puede recibir tan solo. ¡Vale! No puede recibir atrás de cinco, volve y darse vuelta. Ahí está chiquita un chico. ¡Bien, armado! ¡Tenía la pelota! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡El 10! ¡Está bien! ¡Ambra! ¡Está bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bien, boludo! ¡Ya, cambia! ¡Cambia! ¡Tenés que tocar! ¡Tenés que tocar! ¡Eh! ¡No, juega más inteligente, loco! ¡Tenés que tocar, juega! ¡Dale! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí, juega! ¡Vos también, juega! ¡Un avante, amigo! ¡Muenta! ¡Para ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Médico! ¡Para ahí, juega! ¡Dale! ¡Ahí, le pido! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Quemarco! ¡Dale! ¡Dale otra vez, a Ticho! ¡Eh! ¡Danti, bajá! ¡No! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Muy bien! ¡Muy bien, dale! ¡Muy bien, dale! ¡Bien dejó! ¡Otra fechada! ¡Bien, Diego! ¡La última! ¡Una, muriendo el palo! ¡Chisto! ¡Juego! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Chega! ¡Dale, eh! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Ahí, ahí! ¡ ¡Tiro! 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 Llévalo para afuera ¡Tiro! ¡Estil Mere! ¡Tiro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Para cero! ¡Viva! ¡Viva! ¡No! 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 Está bien, está bien, empuja, dale. ¡Astriola! Sí. ¡Astriola, astriola! ¡Astriola, astriola, astriola! ¡Mira, astriola, astriola! ¡Quieres, tocando! ¡Lauti, Volvé! Tranquilo. ¡Volvé! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Dale, vamos! ¡Sale! ¡Para ahí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Juega rápido! ¡Bravo! ¡Ay! ¡Nos has visto! ¡Dale! ¡Ey! ¡Dale, chaco! ¡Dale, chaco! ¡Dale, chaco! ¡Fuerte! 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 ¡Muy bien! ¡Norio, por allá! ¡Si quiere lo joder! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Florio! ¡Ayuda hoy! ¡Todo ya de marcar el señor! ¡Gira! Te envié bien. Demasiado bien. Demasiado bien. Una atrás. Sí, obligá a la que tire. Solo, solo. Solo, solo. Solo, solo. Otra. ¡Vale! 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 ¡Qué fuiste! ¡Wueno! ¡Luca! ¡Abrida, Lucas! ¡Venis! ¡Eso! ¡Vamos, bruto! ¡Ahora! ¡A genau! ¡A na! ¡Dale! ¡Bora, cual siente! ¡Bora, bala! ¡Ey! ¡P砂 whole! ¡Lubre un tapete! ¡Mi propiedad eje! ¡Es roja lo tiene que pagar! ¡No hay que pagar, güey! ¡Tiene la pala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Gol! 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 ¡No se metan tan abajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Gol, Gos! ¡Gol, Gol! ¡Vení para acá! ¡Vení otra vez! ¡Vení otra vez! ¡Gol! 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 4-3 ¿Doc? Sí, mire que el de la pierna está en las últimas Por la duda ¡Arguero! ¡Vale! ¡Tierrala! ¡Doc! ¡Lleva! ¿Te acuerdas? ¡Lleva! ¡Para lasigung! ¡ Reverb! ¡Tirala! ¡Tirala! ¡Arriba! ¡Solo, solo! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muera! ¡Muera! ¡Un toque! ¡Qué loco la gente! ¡Sacado! ¡Mato! 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 ¡Muy bien! ¡Machi! ¡Muy vivo! ¡Machi! ¡Muy vivo! ¡Metra! 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 ¡Melo! 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 ¡Melo ¡Vale, dale, dale! ¿Qué quiero hacer? Digamos así que como estamos que estamos vivos. ¡Vamos, ¡veamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chau! ¡Qué pasa! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! ¡No, amigos, nos paren perreza el partido! ¡Vamos! ¡No, pero eso es menos que ven esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos marcas! ¡Buenos marcas! ¡Cérdalo! Tienes la fila dentro ¡Juego! 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 ¡No! No! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!